Búscala un poco Siga, 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 no importa Se cayó solo, pisó una banana Bien, 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 vale, vale, volvemos, volvemos De atrás, de atrás, Marco Bien, 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 pruebe un poco más muchachos ¿Juega? 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 Bien, bien Falta el gol, ¿eh? Sí Falta el gol ¿Para qué entró? ¿Dónde está el gol? ¡Para qué entró! ¡Por favor!